Despierto cada mañana Pero qué pueden saber si no conocen tu ternura Nunca pensé que podía encontrarte Y te juro que no voy a soltarte Quiero vivir el resto de mis días Siendo el culpable de todas tus alegrías Ella es la musa que me inspira Ella es el verso y la melodía Y en su boca una sonrisa Viene a llenar la vida mía Muchos comentan y piensan Que esto es una locura Pero qué pueden saber si no conocen tu ternura Nunca pensé que podía encontrarte Y te juro que no voy a soltarte Quiero vivir el resto de mis días Siendo el culpable de todas tus alegrías Nunca pensé que podía encontrarte Y te juro que no voy a soltarte Y te juro que no voy a soltarte Quiero vivir el resto de mis días Siendo el culpable de todas tus alegrías Nunca pensé que podía encontrarte Y te juro que no voy a soltarte Quiero vivir el resto de mis días Siendo el culpable de todas tus alegrías Tus alegrías Quiero vivir el resto de mis años Gracias.